Es Corina B Ey, dijiste que lo dabas todo por este culo Y ahora que lo tienes ya no estás seguro Para estar guindando me prefiero caer Porque mientras más alto el golpe es más duro Baby, ya no sé qué coño quieres Estoy segura que tienes otras mujeres El papel de cabrona no lo pienso hacer Si no me hablas claro no me vuelves a ver Yo te di el cora y tú te quitas Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Yo te di el cora y tú te quitas Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Ey, si ya no quieres nada entonces dímelo Y si yo fui la mala, explícalo Si no me quieres da la cara, escríbelo Que no tengo tiempo pa' estar perdiéndolo Tú no eres un tipo, tú eres un cabrón Yo soy mucho y tú no aguantaste la presión Después que luchaste pa' tener mi corazón Te lo di, lo tiraste por el balcón Siempre mami, pero triste Estaba puesta y lo jodiste Triste pero siempre mami Llorando pero no pa' ir Siempre mami, pero triste Estaba puesta y lo jodiste Triste pero siempre mami Es corina bebé Yo te di el cora y tú te quitas Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Yo te di el cora y tú te quitas Yo quería todo y tú me quitas Las ganas de continuar Cuando siento que no me necesitas Triste pero siempre mami Llorando pero no pa' ir Yo le dejo a estar por Miami Triste pero siempre mami Llorando pero no pa' ir Yo lo lloro, soy Parani